Esta tarde se manejó un fuerte operativo conformado por 7 elementos de vialidad municipal y 7 elementos de policía municipal de seguridad pública, el cual se realizó y se registra aquí en el Boulevard Niños Héroes, con el fin de captar y verificar que las personas, los conductores, cuenten con todos los papeles en regla y normas, además de que también no lleven en su interior armas de fuego y con tal de verificar también que en ese mismo momento las unidades no cuenten con reporte de robo. Así lo dieron a conocer autoridades que estuvieron encabezando este operativo donde participaron los elementos de seguridad pública y vialidad municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le parecen a estos operativos que está realizando la policía municipal de Acristo? Correcto. Estarían para protegernos unos. Gracias. 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 Gracias.